El mejorar precios y vender mora durante periodos en que no hay cosecha serán parte de los beneficios. La Asociación de Productores de Mora del Jardín de Pérez Celedón recibió 35 millones de colones por parte del Instituto Mixto de Ayuda Social, con el fin de contar con más capacidad para almacenar la mora. Ellos cuentan con un centro de acopio donde tenían una cámara de enfriado con capacidad de almacenamiento de entre 13 y 14 mil kilos, pero con las nuevas cámaras podrán aumentar a 45 mil kilos más. Ahora podrán comercializar más fruta cuando no hay cosecha. Precisamente esta nueva infraestructura fue inaugurada durante la segunda feria de la mora. Una gran ventaja, además de que ya hemos tenido dos años ahí de prueba, podemos decir, vemos que sí es rentable, que se puede subsistir con este proyectito de poder acopiar y después sacarlo a la venta cuando no hay producción. Antes de contar con estas cámaras, los productores perdían mucho en venta. Si ahorita nos ponemos a vender el producto como vaya saliendo, pues hay que venderlo a un bajo costo, que no da para lo que son las inversiones que hay que hacerle. Entonces si vendemos el producto a 600, 500, 600 pesos, pues no, no, no dan ni siquiera para pagar los jornales, los peones. Ahora podrán vender hasta sin intermediarios. Si podemos hacer el acopio, entonces se vende cuando ya la producción se escasea y entonces se le da un mejor precio al productor. ¿Cuánto sería ese precio? Bueno, ahorita lo tenemos en 800 colones de kilo, entonces a comparación de que si no estuviéramos acopiando, pues estuviéramos vendiendo seguro a 500 colones. Entonces ya es un pequeño margen que el productor está recibiendo más para su propio beneficio. Actualmente la asociación la conforman 44 personas. Actualmente la asociación la asociación la asociación la asociación la攔 fixedí con 26 personas.